Hola amigos de Takupress.p Hoy vamos a continuar hablando de Cardcaptor Sakura Clear Card y esta vez quiero mostrarles estos hermosos productos que me acaban de llegar gracias a los amigos de Zenmarket.jp Y si no lo conocen, Zenmarket es como viajar a Japón sin moverte de tu casa porque aquí van a encontrar una gran variedad de productos de Cardcaptor Sakura, de otros animes, comida, ropa y mucho más. Las compras te las envían directamente a tu casa, en mi caso hacia Perú. Pero recuerden que está disponible en cualquier parte del mundo así que les contaré cómo usar este servicio también. Pero primero, ¿qué tal si vemos estas maravillas? Hace algunas semanas salió a la venta esta belleza. Es el Nendoroid de Sakurita pero con el traje del opening de Clear Card. Y pueden creer que aún estando en Japón no pude encontrar este relojito tan lindo de Cardcaptor Sakura pero no perdí las esperanzas porque lo encontré gracias a Zenmarket. Ya se había acabado probablemente en Tokio, así que me lo encontraron en otra ciudad y pues aquí lo tengo en mis manos. Ya saben amigos, si les gusta Cardcaptor Sakura no se vayan a ir sin suscribirse al canal de OtakuPress y a activar la campanita. Ahora sí, empecemos. El Nendoroid de Sakurita llegó en perfectas condiciones, ninguna queja. Incluso llegó en menos de 7 días que es el plazo más o menos aproximado cuando hacen un envío con EMS. Y aquí la tenemos. Ya les había contado anteriormente que suelo coleccionar muchos ítems de Sakura pero quería esta figura en especial porque también incluye el sello mágico de las Clear Card a full color. De hecho, esta nueva figura coleccionable ha sido muy bien pensada para relacionar este traje con el opening de Sakura Clear Card. Y ya verán por qué. Mientras tanto, si es que quieren buscarlo, recuerden que este es el Nendoroid número 1040. Y como ven, tendrán tres expresiones faciales. La primera es la cara alegre, luego tiene los ojos cerrados y en la última, Sakurita tiene el rostro todo sonrojado. La verdad es que me encanta esta figura desde las primeras fotos de noviembre del año pasado porque tiene infinitos detalles. Miren este báculo hermoso, las alitas, la estrella principal y en el medio tenemos las estrellitas azules con un soporte transparente impreso por ambos lados. Además, es la primera vez que tenemos dos cartas. En este caso, la carta Flight que está lista para que Sakura la convoque y también tenemos la carta Gale que fue la primera que atrapó Sakura. Por último, tenemos la corona característica de este traje tan hermoso. Miren los lujos de detalles, hasta los zapatitos se ven lindos, lindos. Incluyendo estas estrellitas en lo que sería un panty. La verdad es hermosa, hermosa. No hay ningún tipo de crítica con el diseño. Por aquí les muestro todas las piezas adicionales. Son un montón, la verdad, porque se pueden hacer hasta tres poses diferentes. Y aunque no lo crean, podrían simular la pose en la que Sakura está sentadita como en el opening de Clear. Una curiosidad interesante es que según la página oficial de Good Smile, esta figura ha sido parcialmente pintada a mano. Eso quiere decir que cada Sakurita tiene algo único, así que de verdad yo se las recomiendo. Si es que pueden comprarla, de verdad, esta sería una edición de colección. En la caja también hay una guía para intercambiar las piezas sin problemas y no tienen que saber japonés, no se preocupen, porque de verdad es muy simple. Solamente guíense por las fotitos. Pero Sofía, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Su precio aproximado es entre $46 y $50 dólares, más o menos por allí va. Y ustedes ya saben que la van a encontrar sí o sí en la página de zenmarket.jp. Ahora, pasemos al segundo producto que les quiero mostrar y es este relojito súper especial que fue puesto a la venta en agosto del 2018 por Kodansha. De verdad, yo pensaba que era un caso perdido, que nunca lo iba a encontrar, que se había agotado por completo, pero muchas gracias a Zenmarket, porque de verdad ellos lo consiguieron. Si no saben dónde conseguir el ítem que están buscando, no se preocupen, porque también hay un formulario totalmente en español para que ustedes puedan dejar allí la lista de pedidos que tengan. Y regresando con el relojito, no solo les da la hora, porque también es una alarma con las voces de Sakura Tanje, Aya Hisakawa y Junko Iwao, es decir, la seiyu de nuestra querida Sakurita de Kero y de Tomoyo. Lo más divertido es que no solamente van a escuchar frases que las van a recordar del anime, sino que también hay totalmente nuevas, como saludos de buenos días y también preguntas o algún mensaje bastante positivo al despertar en la mañana. Por ejemplo, Sakura dice, Buenos días, es hora de levantarse. Y también escucharemos un saludo de Tomoyo diciendo que demos lo mejor de nosotros en este nuevo día. Y pues Kero nos grita que nos levantemos pronto. Y Sakurita también nos puede decir qué hora es. Y sí, en japonés, pero la verdad es que es muy emocionante despertar con esas voces que tanto quieres, de verdad. Es muy, muy, muy gratificante. Ahora, cuando llego a mis manos pasó algo curioso porque todas las indicaciones están en japonés. La verdad es que yo no domino el idioma, mi japonés es demasiado básico, pero los dibujitos más o menos me guiaron y pude adivinar quizás cómo cambiar la hora con el botoncito del medio y luego cómo poner la alarma. Porque en el tercer botoncito ya puedo activar o desactivar la alarma y nada más. En realidad no es tan complicado como yo lo imaginaba al inicio y cuando suena la pueden detener con ese botoncito de corazón que es el más grande de todos. Además deben recordar que deben ponerle dos pilas triple A y necesitan un pequeño destornillador para meter esas pilas y después sellar la cajita. Tanto el reloj como la figura de Sakura con el traje de Clear Card la verdad es que me encantaron y son bastante cotizados por eso creo que me gusta bastante también Zen Market porque si no está disponible no es el fin del mundo de verdad te ayudan para buscar alguna otra solución y buscar productos que algunos pensaban que estaban agotados. Encontrar los productos no es muy difícil pueden buscar en español por ejemplo Sakura Card Captor o Card Captor Sakura y saldrá un amplio catálogo de productos de Sakurita pero además pueden navegar en grandes tiendas en líneas como Amazon o Rakuten y así poder también obtener una lista de productos que les guste. Ahora algunas recomendaciones como salen tanto productos que son 100% oficiales como algunos que no están licenciados les recomiendo leer siempre las especificaciones que van a estar en español por supuesto y así no va a haber ningún tipo de confusión y pues también les tengo un truquito de búsqueda porque a veces cuando llegan las notificaciones de nuevos productos de Sakura por ejemplo o de cualquier otra serie tenemos el nombre en japonés no tenemos idea de cómo se encuentra ese producto en español no se preocupen porque pueden usar el nombre del producto en japonés y entrar a la tienda de Amazon Japón por ejemplo y buscar así en japonés y si no saben japonés probablemente en Amazon Japón no van a entender mucho más pero no se preocupen porque solo tienen que copiar la dirección web de ese producto y pegarla en el buscador de Zenmarket y no solo tendrán todo el texto en español sino que también aparecerá el monto aproximado en dólares para la compra Zenmarket les cobrará una comisión de 300 yenes por producto o sea unos 3 dólares aproximadamente pero si se registran por primera vez aquí abajo y hacen una compra de un producto no les va a cobrar nada otra ventaja de la plataforma es que pueden ahorrar bastante porque combinan todas sus compras en un solo envío y eso normalmente no tiene como facilidad Amazon o cualquier otra tienda así que en este caso es una gran gran ventaja y por supuesto cualquier envío incluso el más barato tiene código de seguimiento para saber dónde se encuentra su producto y pues amigos eso es todo por hoy ¿qué les pareció el video? espero que les haya gustado mucho mucho y ya saben que les dejo en la cajita de descripción todos los enlaces a los productos que he estado recomendando y también por supuesto a otros productos de Sakura que creo que les puede gustar y que ya los tengo también y que son 100% oficiales la atención es bastante personalizada en español incluso fuera del horario japonés es decir se acomodan bastante bien a sus horarios y bueno este ya es mi tercer pedido en algunos meses así que la calidad se mantiene muchas muchas gracias por llegar hasta aquí no se olviden de dejar en los comentarios cuál ha sido su unboxing favorito y vayan a ver las fotitos de mi cuenta de Instagram nos vemos la próxima semana ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias!